Una navaja rara que hizo Victorinox exclusivamente para Leicester Sirve para testear las uniones entre membrana o alfombras Vamos a ver esta rara Victorinox desconocida por muchos Quedate en este video Hola camaradas, muy buenos filos para todos Bienvenidos a un video más de la lista navaja y amigos Y el cuarto de la lista navaja y amigos de 111 milímetros Del canal de Juan Manuel Sosal y Cudis En este video vamos a ver una Victorinox poco conocida Vamos a conocer su precio y también vamos a pensar un poquito si realmente es coleccionable Así que ya mismo vamos a ver esta Victorinox de la mano de Mariano González y mi voz Pero antes, presentación y... ¡No basta! Y acá Mariano nos está mostrando la Welding Slim Tester Vamos a decir que el número de identificador es 0.8401.wc4le.i Sus cuatro funciones son Primero, la hoja, tres cuartos dentada Una hoja robusta y grande como podemos ver Segunda función, un destornillador Phillip Y ahora sí, vamos a llegar a la herramienta distintiva de esta navaja Que es este probador de costura de soldadura Que como vemos ahí abajo, también tiene un abre botellas La quinta y última función sería la anilla Otro dato importante es que este verde es único y solo para este modelo También, obviamente, la leyenda Leicester que es la casa que lo comercializó Y como toda cacha doble componente, no tiene pinza ni palillo Y también vale aclarar que la herramienta para probar soldaduras y uniones Está patentada No quiero dejar sin agradecer a los 13 miembros de este canal Que ya tienen transmisiones exclusivas y estamos viendo todas las Victorinox Ya vimos, 58 milímetros, 65, 84, 85 Y este sábado vamos con las de 91 milímetros Pero en una primera parte porque son muchas Así que, si querés ser miembro del canal Seguir a Flechita y haz este miembro ahí de todos los presupuestos Volvemos al Wedding Slim Tester Vamos a la sección Precio Y ahí hemos encontrado un lugar en Suiza Donde, me fijo bien porque tengo que convertir La herramienta esta sale 70 con 70 francos suizos Lo que vienen a ser 80 dólares con 73 centavos O 74 euros con 81 Y en un sitio oficial de Leicester Está a 79 dólares con 90 ¿Es una herramienta para coleccionar? Definitivamente, si a usted le gustaron las cosas de gold, de relojero Y todas las de actividades específicas No hay duda, tiene un hermoso color de cachas Tiene una herramienta única Así que, está buena para la colección Ahora, si no es coleccionista de las cosas tan, tan pasadas a herramientas Como es este caso Obviamente que no lo va a traer para nada Señores, para la semana que viene Vamos a ir con la navaja de la picada La navaja de queso Y ahí vamos a tener unas cuantas variantes Así que, si usted quiere mandar su foto O su opinión Me la manda Navajas y amigos Arroba gmail.com También puede mandarme ahí su navaja favorita Y espero que se suscriba a este canal Ya tenemos más de 1100 videos Y vamos por más Así que, suscríbase Ponga la campanita para que le avise cuando salen los videos Y como ya les dije Demen un buen like cuando les guste Nos estamos viendo la próxima semana Para el final les voy a dejar como sugerencia El video de la Champion Plus Un video donde ya mostré la diferencia entre una Champion Plus Otra con la Switch Champ Un video que vale la pena ver Así que, vienen las redes sociales Y ahí está la sugerencia Nos estamos viendo ¡Chau! 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 ¡Chau!